Ya se cuenta con el resultado de la necropsia, esta nos dice de manera contundente. Después de varios días de investigación fue la Fiscalía de Jalisco, quien del veredicto acerca de la partida de Javier Ortiz. La familia del exintegrante del grupo Garibaldi todavía tiene muchas dudas de que haya sido él quien tomó la decisión de acabar con su vida. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Cariza sí tuvo algo que ver. ¿La familia ya pudo encontrar algo en el teléfono de Javier? Durante estos días los hermanos de Javier han dado diferentes entrevistas y en ellas han afirmado que ellos siguen sin poder creer que Javier haya tomado esa decisión. Y es que ahora a través de una conferencia de prensa la Fiscalía de Jalisco informó y confirmó lo siguiente. En efecto ya se cuenta con el resultado de la necropsia, esta nos dice de manera contundente que es una asfixia mecánica por ahorcamiento, es decir, que se corroboran con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo. Si durante este tiempo la familia de Javier encuentra alguna prueba de que Javier no haya tomado la decisión y haya sido culpa de un tercero, ellos mismos tendrían que acudir a la Fiscalía de Jalisco a levantar una denuncia en donde se abriría una nueva carpeta de investigación. Y hasta el día de hoy la familia no ha realizado esta acción. A través de una nueva entrevista la hermana de Javier, Olga, confirma que él sí pudo finiquitar la venta de su casa, pero que aún así él sí estaba preocupado económicamente. En esta entrevista ella mencionó... Se venía a vivir a Colima conmigo, entonces aquí me había dicho, ¿qué ves ahí que podemos hacer? Búscale algo, le digo, pues si quieres regresar a ser dentista, vamos buscando para que pongas un consultorio. Estaba mortificado porque como pagó mucho, o pagó, es que mi capital yo esperaba tener más, pero pues no se pudo. Entonces no sé, la verdad sí, creo así que se le hizo polvo el capital, lo que sea. Acerca de la relación que tenía la familia con Carisa de León, la todavía esposa de Javier, Olga también dio nuevos detalles. Y si algunas personas llegaron a especular que ellos tal vez tenían la mínima conversación, lamento decir que estaban equivocados, ya que Olga mencionó. Me han preguntado qué relación tenía yo con la señora y su familia, pues le digo cero, nada. Fuimos dos días a casa de Javier y de la señora a jugar baraja, y es lo único, es lo único. Y sí, yo la conocí en el hospital cuando Javi estuvo internado por el accidente, pero él ya como que había terminado con esa relación, pero pues ella se acercó a querer verlo, y ya después como que supimos, pues que se había ido a vivir con esta señora. Anteriormente pudimos ver cómo a través de una conversación con WhatsApp, con un amigo que se quiso mantener anónimo, Javier expresaba la gran tristeza que sentía. De igual manera pudimos leer cómo hablaban de la venta de su casa, al igual que la situación que estaba viviendo con su hijo, el pequeño Javier de tan solo 8 años de edad. En estos mensajes se destaca el estado de ánimo que tenía el cantante, ya que en uno podemos leer qué dice, Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa, y tengo chance de pensar, así que me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca, y me siento muy bien porque la última vez que viniste a la cena, te sentí muy lejos, y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada. Pero ahora que regreses, te prometo ser el de siempre. En otro mensaje también pudimos leer que efectivamente, Javier estaba teniendo una gran tristeza, ya que mencionó, Gracias es solo no caer en la desesperación y en la gran tristeza, es el peor veneno que hay, sé bien que no estoy solo, gracias por apoyarme, gracias por apoyarme siempre. En estas mismas capturas de pantalla de la conversación de Javier y su amigo, pudimos leer cómo hablaban del tema de la casa de Javier, ya que este mencionó, Ya sacó todo hermano, pero acabó de recibir muy malas noticias, el banco escrituró a nombre de los dos, para protegerse, y no hay nada que hacer, no me di cuenta, sí, la casa yo la he pagado toda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, una canción del grupo Garibaldi, para que así podamos recordar con gusto a Javier Ortiz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.